Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, vamos a hablar sobre la verdadera forma de nuestro panel testigo. Sabemos que es calvo, lo hemos visto en arte conceptual, debajo de ese mito es calvo. El caso no es lo más importante. Algo de lo que ha estado utilizando la comunidad recientemente por locura que os parece. He visto a un gran grupo de personas a hablar sobre esto. Es en plan, ¿qué hay detrás de esa especie de máscara que trae el testigo? Han estado utilizando sobre su boca. ¿Lo han comparado con el directo de Halo? No sé si sabéis quién es, pero básicamente cuando revelaron ese man tiene una pinche boca de gato. O algo parecido. Mira, ¿sabes? Hay otra serie de personajes en otra serie de franquicias y demás que también han estado ocultando durante rato la cara o la boca y al final lo has dicho, ¿what the fuck es eso? Así que sí hay gente teorizando sobre la boca, pero no nos vamos a centrar en eso. Hay algo realmente interesante que teorizar sobre el viajero. Ah, perdón, sobre el testigo. Ah, no recuerdo dónde lo vi, si era un comentario, dónde lo escuché. La verdad fue hace bastante tiempo, pero quería aprovechar este vídeo para destacarlo. Y es el hecho de que vemos al testigo con dos tonos, principalmente oscuro, que podría representar la oscuridad, y blanco, que podría representar la luz. Básicamente la teoría va, ¿no? Los tiros van porque quizás es una especie de hijo de la luz y la oscuridad, ¿vale? Y por eso mismo salí representado como... De hecho, fijaos a... Oh, what the fuck, no me había fijado en esto. What? ¿Podéis ver esto? O sea, lo que os iba a explicar me parece que no se puede explicar mejor que ahora. Si os fijáis, es el perfecto equilibrio entre oscuridad y luz, si es que a esto lo puedes considerar luz. Y ahora, en cuanto a estas cabezas que flotan, lo he mencionado varias veces, seguimos sin llegar a una conclusión exacta, pero pueden representar o múltiples líneas temporales o múltiples dimensiones, ¿vale? Es una breve idea. Pensábamos que atadura, teniendo en cuenta que tiene que ver con, ¿sabes? Tirar de los hilos de otras dimensiones y demás, podría tener algo que ver con eso, pero ya veremos si sí o si no por ahora. Es un detalle muy interesante a tener en cuenta, y no solo eso sí, sino también que, si os fijáis, esta especie de armadura que trae, la ropa que trae, es bastante puntiaguda, ¿no? Tirando a las formas de las pirámides en forma cortante, y luego sus otras facciones blancas, ¿no? Digamos la luz, como queráis verlo, pues son mucho más suaves y esféricas, se podría decir, ahora no me viene la palabra exacta, pero mucho más suaves que el resto de texturas. Así que ahí podríamos quizás ver otra especie de relación en todo esto. Es muy interesante destacarlo, pero no es todo. Y esto es algo más confirmado, algo más cierto. Marasov, la reina, durante temporada de la Resistencia, esta temporada, durante la actividad de campo de batalla, uno de los últimos, ¿no? El de zona muerta europea, nos mencionó, aparentemente, que el testigo también forma parte de las estructuras de la oscuridad. O sea, las estructuras de la oscuridad, mejor dicho, forman parte del testigo, es decir, son él. Provienen de él. Ay, what the fuck, estamos caminando por... Mira. O sea, acabo de encontrar la frase exacta y dijo que el aire de las pirámides y las estructuras mismas son parte del testigo también. O sea, el mismo aire de las pirámides. Ay, what the fuck, ¿sabes? Así que esa, ¿sabes? La verdad, eso de hecho quizás podría levantar más preguntas sobre qué es el testigo exactamente, pero es algo a considerar, ¿vale? Porque es un dato que conocemos, 100%. Ahora, en esta otra simática con Calus podemos ver cómo el testigo cambia de forma de algún modo, ¿vale? Y Calus se paniquea. O sea, para que Calus se paniquee, por cierto, ¿sabes? Tiene que ser algo hardcore. Como veis, alza la mirada rápidamente. Podemos ver una especie de perfil aquí. Se podría decir, no os lo podría confirmar, pero casi se ve una especie de perfil. El caso es que Calus se aterroriza y mira, bastante alto. O sea, o ha aumentado su tamaño como mínimo o ha cambiado de forma por completo. Lo cual sería, ¿sabes? Bastante sorprendente. De nuevo, a saber, a saber que es exactamente lo que ha visto Calus, ¿vale? Pero es posible también que pueda cambiar de forma. Y ahora, aquí estáis viendo algo de arte conceptual del testigo, ¿vale? ¿Quién sabe si este es como su modo Perseker, ¿sabes? Se activa, se vuelve rojo y tal. Pero esta era una de las ideas, ¿vale? Para el desarrollo del testigo. Como veis, hay varias ideas muy distintas. Y quién sabe si alguna de estas la decidieron tomar como para la versión final, ¿no? Como para su modo Perseker o si cambia de forma o algo así, quién sabe. Y, sí, esta la puse de coña. Pero sí, es muy interesante el hecho de que pueda cambiar de formas también. El que sea parte de las pirámides del aire, incluso de las pirámides. En fin, decidme vosotros cuáles son vuestras opiniones, vuestras teorías. Si habéis visto algo que no haya visto, y ya veremos en adelante. Sí, o sea, lamentablemente la historia de Eclipse no termina ahora. Se puede decir que ha empezado. Según Bungie, es todo este año, todas estas temporadas. La comunidad, por cierto, ha dicho que deberían ser gratis las misiones que tengan que ver con Eclipse, ¿sabes? Pero, mira, no vamos a alargarnos con ese tema en este vídeo en particular. Ya veremos en cuanto la historia se vaya desarrollando y, como no, la cubriré aquí en el canal. Así que atentos. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos, si vais a verlo, id a verlo. Adiós. 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 Adiós.